Buenas tardes, bienvenido, gracias por conectarte. Vamos a comenzar con la clase del día de ahora. Primeramente leyendo la meditación de esta semana, ¿verdad? Que está en Mateo 5.40. La Reina Valera de 1960 dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Bueno, hemos estado meditando durante esta semana en el valor de dar la capa. ¿Y qué significa eso? Bueno, capas se le llamaban en aquel entonces a una especie de abrigo, ¿verdad? Que se ponía sobre la túnica. Era, digamos, la vestimenta tradicional, por lo menos de los judíos. Primero ponerse una túnica y sobre la túnica ponerse esta capa o abrigo. ¿Qué servía, pues, para proteger, digamos, del sol, del intemperie, del frío? Lo importante. Algunas versiones de la Biblia se refieren acá a ponerte a pleito, pero hay otras que dicen, no es que quieran pelear, sino que más bien es como una especie de demanda, como ir ante un juez o ante un concilio y solicitar un juicio en contra de alguien que consideran que ha hecho algo malo y nos quieren quitar algo o llegar a un acuerdo económico, se diría en la actualidad. Eso vendría siendo más o menos esto de quitarte la túnica, o de despojarse de algo material. Alguien que quiera pelear con nosotros por algo material nos dice Jesús, bueno, hay que dárselo. Pero no solo eso, también hay que darle algo extra. Ahora, aplicado a nuestras vidas y nuestro contexto, debemos tomar en cuenta que el versículo de la semana anterior, Mateo 5.39, nos hablaba acerca de dar la otra mejía o poner la otra mejía. Eso tiene que ver cuando alguien nos ofende, es decir, alguien viene y nos agravia, nos ofende, debemos de perdonar la ofensa. Esta otra enseñanza de Mateo 5.40 va en términos de cuando nosotros hemos ofendido a alguien y quizás le hemos quitado algo que él siente que tiene derecho sobre eso. Entonces Jesús dice, bueno, no solo hay que regresarle lo que le quitaste, no solo hay que restituir, digamos, lo que la otra persona está demandando de nosotros, sino que hay que darle algo extra, hay que darle algo adicional para compensar. Eso sería en esta parte. No olvidando que el contexto de este pasaje es el amor hacia los enemigos. Entonces una forma de amar a nuestros enemigos es poniendo la otra mejía y la otra forma de amar a nuestros enemigos es darles la cata. Son figuras retóricas que utilizó Jesús para referirse a ese tipo, digamos, de conflictos que a veces solemos tener con otras personas. Bueno, con eso terminamos la reflexión. Y como estamos hablando de las partes de la computadora, no podemos dejar de hablar. Si hablamos del teclado, no podemos dejar de hablar de lo que es el mouse. El mouse o ratón es un dispositivo que no es nuevo. De hecho, surgió el primer diseño del mouse moderno. O lo que sería, digamos, el mouse de ahí en adelante se introdujo en 1984. Se cuenta que un grupo de ingenieros del Centro de Investigación de Xerox en Palo Alto fueron los encargados de desarrollar este dispositivo. Y no dista mucho porque en este Centro de Investigación en Palo Alto, de parte de Xerox, se crearon muchas cosas. Es decir, allí fueron inventadas bastantes cosas. Entre las cosas que se crearon está, por ejemplo, el primer sistema operativo gráfico. Es decir, Windows, por ejemplo, no es el primer sistema operativo gráfico. El señor de Apple, Steve Jobs, para esta fecha, precisamente para este año, hizo llevárselas como que él fue el que creó un sistema operativo gráfico muy adelantado a su tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, Windows, aunque hubieron versiones previas, la versión definitiva, digamos, que se le dio a los usuarios fue el Windows 95. Aunque hubieron Windows anteriores, por ejemplo, la versión 3.11, pero no era un sistema operativo nativo. Era más bien como una aplicación en capa sobre el sistema MS2 o el sistema antiguo de Microsoft. Entonces, si comparamos que Steve Jobs presenta su Mac allá en el 85 y Bill Gates presenta Windows en 1995, Windows 95, hubieron 10 años de desfase para que Bill Gates lograra imitar lo que Steve Jobs había presentado anteriormente. Lo que la mayoría de personas desconocen es que Steve Jobs, la tecnología que utilizó para su Macintosh o para su computadora Mac de aquel entonces, estaba basado en las ideas de la corporación Xerox de Palo Alto. En este centro de investigación es donde desarrollaron el primer sistema operativo gráfico, que es un sistema totalmente desconocido. No se implementó, no se llevó a la parte de hacerlo comercial, porque el costo de la computadora, el costo de los elementos para poderlo manejar, el software en general era muy caro. No era comercializable, eran prototipos realmente de lo que querían desarrollar. Entonces, este lugar dio origen a eso, a muchos prototipos de inventos que hoy en día se han popularizado más. Uno de estos es precisamente el mouse. Y tiene razón, ¿por qué crearlo allí? Porque allí estaban inventando el primer sistema operativo que iba a utilizar este dispositivo para poder señalar los elementos en la pantalla. En la década de los 70, principios de los años 80, los sistemas operativos eran en modo de comando. Como hoy en día, todavía hay algunos sistemas operativos en modo de comando. Para que me entiendan, más o menos, quizás voy a cambiar un momentito de pantalla. Aquí estamos viendo un sistema operativo Linux o distribución Ubuntu. Pero esto tiene algo que se llama una terminal de comandos. La tenemos por acá. Los sistemas Linux todavía siguen utilizando mucho las terminales de comandos. Que es esta que está por acá. Para poder manejar el sistema operativo desde aquí, pues lo que yo necesito es conocer los denominados comandos. Aunque la palabra comand en inglés, su traducción correcta al español debería ser orden. Es una orden. En el lenguaje informático se acostumbró a decirle comandos en español, aunque no es, digamos, la traducción más apropiada. Porque eso más hace pensar en cuestiones como de fuerza armada, ¿verdad? Por lo menos en el español. Pero bien, ¿qué tenemos acá? Por ejemplo, yo puedo ponerle aquí algunos comandos como PWD, que es para que me diga el directorio donde estoy. Me dice que soy en directorio Home ESC. Le puedo dar, por ejemplo, LS, que es para listar los archivos. Donde están contenidos algunos tipos de documentos. Puedo entrar, por ejemplo, a la carpeta con CD, documentos. Y ahí estoy ya dentro de la carpeta documentos. Si volvemos a introducir PWD, me aparece que estoy en la carpeta Home, carpeta ESC, carpeta documentos. Si le doy, por ejemplo, LS, aquí me aparecen el listado de archivos que se encuentran en esta carpeta de documentos. Si le doy, por ejemplo, otros tipos de comandos, como por ejemplo, cambiar directorio CD, irme al directorio raíz, que es la pleca en Linux, por lo menos. Y le doy PWD, entonces estamos en el directorio raíz. Y si le doy LS, por ejemplo, aquí me aparece el listado de carpetas o de folders que la máquina tiene como su sistema de archivos, o acceso a algunos tipos de carpetas, como la unidad de disco compacto, las unidades de disco duro, etc. Entonces puedo entrar a mi directorio principal, que es el Home, con CD, ¿verdad? Chain Directory, pleca Home. Y aquí dentro de Home, pues, está mi usuario que se llama ESC. Puedo darle, entrar al usuario de ESC. Hay algunos programas, por ejemplo, que se pueden cargar desde esa ventana. Hay algunos software que son para trabajar, por así decirlo, dentro de entorno carácter. Ese es el punto al que queremos llegar. Antes de la llegada de los sistemas gráficos, todos los sistemas eran como esto que estábamos viendo en pantalla. Uno debía de aprenderse las órdenes, debía de aprenderse los comandos, saber qué programas iba a utilizar. Y allí poder cargar, digamos, algunas aplicaciones. Todavía hay algunas aplicaciones que se pueden manejar desde consola. Pero lo que estaríamos viendo acá es que no usamos en ningún momento un entorno gráfico. No hay nada gráfico que esté acá. Por ejemplo, vamos a ver si podemos llamar el BI. BI es un editor de textos. Esto que acabamos de cargar acá es un programa que viene en todos los sistemas Linux. Es un procesador de texto simple, ¿verdad? Y ahí aparece, digamos, los comandos, ¿verdad? Para poder ir trabajando. Nos dice que si queremos ayuda, podemos apretar, por ejemplo, la tecla Enter con Help. Podemos ponerle acá que queremos escribir algo, por ejemplo. O que queremos, por ejemplo, editar. Que queremos realizar algún tipo de comando. Pero esos son solo de textos. Son solo archivos de textos prácticamente. No hay nada más que manejar con el mouse. Solamente es con el teclado. Se manejaba todo. Y era importante saberse los comandos. Si uno no sabía los comandos, no lograba hacer nada. Entonces, esto es un entorno carácter. Para la época en la que salió lo que era el mouse, todo se manejaba así como lo acabamos de estar viendo. No había nada más para trabajar con la computadora más que el teclado y los sistemas operativos basados en caracteres. Que entre ellos estaban MS2 por el lado de Microsoft. Y por el otro lado estaba un sistema que se llamaba Unix. Que es prácticamente lo que acabamos de estar viendo. Porque Linux se basa en Unix y comparten muchas cosas. MacOS también es otro sistema que deriva de Unix. De hecho, la mayoría de sistemas operativos actuales tienen su base en el sistema que se conoce con el nombre de Unix. Que es esa misma pantallita que acabamos de ver prácticamente. Con ligeros cambios. Pues bien. La década de los 80 vino la revolución. Y vino la creación de la idea de un sistema operativo gráfico. De algo que el usuario no tuviese que estar escribiendo en el teclado. Sino que pudiese seleccionar elementos. Estos señores en Palo Alto fueron los encargados de desarrollar los conceptos de ventanas. De íconos. De cliqueo. Ellos son los que lo desarrollaron propiamente. Apple, como decimos, les copió a ellos. Bill Gates les copió a Apple. Entonces, el origen fue ahí. Y tiene mucho sentido que ellos hayan sido los inventores del mouse. Ahora, los primeros mouse eran como estos que estamos viendo acá. Se les llamaban ratones mecánicos. Los ratones mecánicos consistían de una bola. Era una bola de acero recubierta de goma. Y sobre estas, había algunos componentes que permitían el funcionamiento. Habían unas piezas que se llamaban cilindros. Que eran estas piezas acá. Que eran móviles. Un cilindro respondía, por ejemplo, cuando movíamos a la izquierda o a la derecha. Otro para cuando se movía hacia arriba y hacia abajo. Estos cilindros tenían lo que era un codificador. Esta rueda que vemos acá. Era un codificador. Tenía unas pequeñas ranuras. Con el propósito de que en la tarjeta de circuito de estos ratones se ubicaba un LED. Pero era más bien un diodo emisor de luz. Pero de luz infrarroja. No era una luz que se pudiese ver. Pero sí emitía luz. Y al otro lado existía un fototransistor. Un fototransistor es un circuito eléctrico. Un componente electrónico que es sensible a la luz. Es decir, este recibía la luz que emitía el LED hacia acá. Entonces, el propósito de estas ranuras en el codificador era que en algunas ocasiones la luz pasaba a través de los orificios y llegaba al fototransistor. Y en otras ocasiones iba a ser detenida, ¿verdad? Por donde no había ranuras. Eso permitía a la tarjeta de circuito conocer si, por ejemplo, este se movía hacia arriba y hacia abajo. O si se estaba moviendo a la izquierda o a la derecha. Y combinar a través de todos ellos los posibles movimientos que, en el caso de los mouse, es prácticamente movernos como en una circunferencia o como en un círculo en 360 grados. Ahora, la pelota o la bola tocaba una parte de los cilindros de manera que al mover la pelota sobre una superficie, esta giraba, giraba hacia un lado, hacia el otro lado y contactaba con estas piezas. Estas piezas estaban montadas en un eje de manera que ellas rotaban junto con el movimiento de la pelota. Ese fue el diseño del mouse original. Según se sabe a nivel de historia, los señores que desarrollaron el primer mouse de computadora lo hicieron en una caja de madera. O sea, el primer mouse era una caja de madera realmente con un cable. Y precisamente por ese cable y la forma de la caja, decidieron bautizarle con el nombre de mouse o ratón. Porque se parecía al animalito. Parecía que el cable era como la cola, ¿verdad? De un ratón de uno de estos roedores. Y de ahí es donde viene el nombre para este dispositivo en la computadora. Entonces, esto se conoció como ratón mecánico. Aquí podremos ver otro diagrama donde vemos los mismos componentes. Ahí están los codificadores. Estarían los cilindros. Están los rodillos, como lo llaman en este otro esquema. El LED y el detector, que es el fototransistor realmente. Y la bola. Repito, esa bola era de acero, pero estaba recubierta de goma. Y iba rotando. Bueno, como primeros mouse, pues satisfacieron la necesidad del usuario de manejar algo con la mano y no con el teclado. De hecho, quienes lo diseñaron, en algún principio, creo que su idea era crear una computadora donde solo el mouse fuese capaz de manejar toda la máquina. A la larga, el mouse no fue eso. El mouse se convirtió en un complemento para las cosas que no se pueden hacer con el teclado. Entre teclado y mouse, tenemos los dos dispositivos por excelencia para poder manejar una computadora. Ya sea que querramos ingresar información o que querramos seleccionar información en la pantalla. Ahora, externamente, el mouse no tiene muchas partes. Más que los botones, los más nuevos incorporan esta ruedita, ¿verdad? Que se le llama scroll, que es precisamente para cuando estamos en internet, por ejemplo, este movimiento, ¿verdad? Y que pueda subir y bajar en páginas web o en documentos de texto. Tenemos su carcasa. Los primeros mouse tenían tres botones y este no existía. Traían tres botones y este no existía. Luego, se pasó a este esquema de dos botones, izquierdo-derecho. Y este, sabiendo que el izquierdo es como para aceptar algo y el derecho es para despegar su menú. Se le llama alfombrilla a la parte de abajo del mouse y pues su cable, obviamente, de conexión. Ahí tendríamos las partes, digamos, externas. Pero bien, pasó el tiempo y la necesidad de evolucionar, de mejorar la tecnología, nos llevó a lo que se conoce como el mouse óptico. O sea, el otro es mecánico porque tiene un mecanismo de bola que gira y permite el movimiento. Y ese se llama óptico porque usa la luz para detectar el movimiento. En los mouse ópticos siempre se utiliza un LED, pero en este caso es un diodo emisor de luz. La mayoría de estos son rojos, ¿verdad? La luz que emiten es un mouse que lo que hace es aprovecharse del hecho de que la luz se refleja. Es decir, los rayos de la luz sobre una superficie, cuando golpean la superficie, son reflectados hacia arriba. Siempre y cuando tenga un buen índice de reflexión la superficie. Y a medida la luz va retornando, hay un detector que va conociendo hacia dónde estamos moviendo el mouse. O sea, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, etc. Bien, ahí tendríamos el mouse óptico, entonces. Las partes vienen siendo similares. Los botones, el net scroll. La única diferencia es que estos pues tiran esa luz roja. Es lo típico. Y, bueno, aquí está el mouse inalámbrico, que también puede ser óptico o de la siguiente generación. Por ejemplo, yo aquí tengo lo que es, creo que no tengo otro aparte, pero voy a mostrar el que yo estoy usando. Pero este que está acá, este no tira luz roja. Este ya forma parte de un tipo de ratones que se conocen como mouse láser. Láser es que, pues, utiliza siempre un dispositivo que ilumina, pero esa luz es infrarroja. No se puede ver. Por eso es que este no tiene la luz. Cuando es el rojo, pues, es un mouse óptico de láser común. Pero los mouse láser son los que normalmente es infrarrojo y no se mira y tienen más precisión. Son de más precisión los láser que los de luz roja. Luego se llegó a la etapa de los mouse inalámbricos. Sustituir el cable por un receptor y donde no tengamos que estar, digamos, con problemas de los cables. Así también hubieron los cambios, igual que en el teclado, en términos de la conectividad. Por ejemplo, el primer mouse que salió para computadoras se denominó mouse serial o mouse serie. Es porque el puerto al que se conectaba era un puerto que así se llamaba puerto serie o puerto serial. Era un puerto que tenía esta forma como de un trapecio con nueve pines. De hecho, el puerto no era diseñado para el mouse. El puerto tenía el propósito de conectar otros tipos de dispositivos. Pero lo aprovecharon para conectar el mouse y utilizar de esos nueve, solo se usan cuatro cables realmente para que se funcione. Y aquí podemos ver lo que te mencionaba. Los ratones más antiguos tenían tres botones, el izquierdo, el derecho, y este hacía una función parecida al NetScroll. Nada más que es como cuando usamos el NetScroll y se queda, digamos, como pegadito un botón y solo se baja o solo se sube. Para eso servía. Ese fue el mouse serial. Todos los mouse serial eran mouse de tipo mecánicos. Todos fueron mecánicos. Ya cuando se llegó a la siguiente serie, que fue la PS2, que es el mismo que se usa en el teclado, pues ya se incorporó el NetScroll, ya estaba el auge del Internet en ese tiempo. Y en conectores PS2 encontramos mouse mecánicos, pero también de los primeros mouse ópticos, de los de luz roja. Y luego, pues, llegó ya la serie de mouse USB, en donde ya los diseños han variado tanto. Por ejemplo, ese no te lo expliqué al principio, pero ese es un mouse que se dice que es ergonómico. Puedes ver que no es, digamos, la forma normal de un mouse recto, sino que tiene como una pequeña curvatura para que la mano quede, digamos, no muy doblada, ¿verdad? Sobre todo la muñeca, que es donde da la enfermedad esta del túnel carpeano, por tener mucho tiempo así en la mano. Entonces, esa permite descansarlo un poco. Aparte que ese mouse tiene NetScroll, tiene un botón adicional, y tiene por acá otros dos. Aquí tiene otros dos que se pueden configurar, pues, para navegar, para retroceder en las páginas, o para adelantarlo, ¿verdad? Aquí estaría retrocediendo, aquí estoy adelantando. Han surgido mouse más pequeños, mouse con luces LED, mouse que a veces les ponen hasta de estos, como que fueran de juguetes, de estos de agua, ¿verdad? Le trae aquí como figuritas, y trae acá una parte llena como de agua, mouse en forma de carritos, bueno, de todo tipo de mouse vamos a encontrar. Incluso ya mouse gamers, igual que teclados gamers, que traen las típicas luces, y quizás en el mouse, lo que le importa a muchos usuarios, sobre todo si va a pasar mucho tiempo utilizando la computadora, es el número de clics que se puede hacer. Es decir, la tablita, porque adentro de esto viene una tablita, nosotros apretamos acá a la parte plástica, pero abajo hay un pequeño switch, es como una tablilla. Entonces esos switch tienen, digamos, cierta cantidad de veces que uno los puede apretar, y que al apretarlos tanto tiempo, pues se van a terminar arruinando. Entonces uno de los pros que les van buscando a los mouse, es que el número de clics sea muy alto, y eso significa que es un mouse que lo voy a poder usar por mucho tiempo, sin que comience a fallar, de que después ya no me presiona, o ya no hace un clic donde se desea. Bueno, con esto vamos a terminar entonces, y en el día de ahora, que hemos hablado pues de lo que serían los mouse. Estas clases pues nos hemos dedicado a estos dispositivos, que quizás no son los más importantes, si los comparamos con otros, pero sí son importantes, porque nos permiten la comunicación para con la máquina. Es decir, sin ellos no podríamos manejar el microprocesador, no podríamos manejar el sistema operativo, no podríamos acceder a nuestros archivos en el disco duro, no podríamos hacer nada si no tuviésemos un teclado y el mouse. Son los dispositivos por excelencia para entrada de información. Bueno, nos vamos a despedir hasta acá, y nos vemos, primero Dios, el día de mañana. Será hasta luego. Adiós, profesor, nos vemos mañana. Ok, hasta mañana. Bien. Gracias. 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 Gracias.